en Hill Valley, California a las 4.29 de la tarde el miércoles 21 de octubre del año 2015 ¿2015? Anda, si hay que usar las manos Es un juguete para recién nacidos Chico, dactiléame 100 pavos para salvar el reflot de la tarde Lo siento, no puedo Autosecadora en marcha Cazadora secándose ¡Vaya barrio! ¡Bien feliz acá está Jennifer! Estamos trabajando en ello Palmitos y picolitos al gusto Terneras Robocordones ¡Gracias!